VIA NATURE Nuevos formatos de 250 ml de VIA NATURE, Detox, Vitalidad y Avena. VIA NATURE Detox está elaborado con ingredientes 100% naturales. Es una combinación de frutas y verduras con propiedades diuréticas, piña, pera, manzana y cale. No contiene azúcares añadidos, así como clorantes, conservantes, concentrados, lactosa ni gluten. VIA NATURE VITALIDAD Está elaborado con mango, maracuyá y ginseng, que aporta energía extra por ser una fuente natural de cafeína. Tampoco contiene azúcares añadidos ni otros aditivos. VIA NATURE AVENA Con plátano, avena y coco es una bebida de frutas y avena, fuente natural de yodo y potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y al funcionamiento de los músculos. Sin azúcares añadidos, colorantes, conservantes, concentrados ni lactosa. VIA NATURE VITALIDAD